Michain, en el barrio de San Blas, que cierra las celebraciones de este pasado fin de semana con un desfile que encabezaba la fila Nómadas. Días intensos para los festeros de este mítico barrio alicantino que vive las fiestas de moros y cristianos intensamente. Está siendo un año, un fin de semana muy participativo. Hay una gran respuesta a parte de los festeros y la festera de San Blas. Está habiendo un gran alto grado de convivencia. Allí vivimos en nuestro tradicional concurso de hoyetas, donde hubo una gran participación. Y al final, el espíritu de este Michain, el aportar, el tener esa convivencia de la fiesta y mantenerla viva todo el año, yo creo que lo estamos consiguiendo. Un desfile de Michain donde participaron las 22 filas y este año como nueva incorporación se sumó también la fila Avencerrajes por parte del Bando Moro. Un síntoma de que la fiesta no cesa en adeptos, a pesar de la gran dedicación que conlleva. Más que trabajo, un gran esfuerzo lo que hay que hacer para estar hoy en día en fiestas. Y como no sé si sabéis, pero la mayoría lo saben, es una fila compuesta por gente de la fiesta de Alicante. Entonces es un sobreesfuerzo que se hace para estar presentes aquí en estas fiestas de moros y cristianos de San Blas. Y si los festeros son un elemento esencial de la fiesta, lo es todavía más la música. La música es un elemento imprescindible. Sin música no podríamos estar aquí hoy, porque si te das cuenta, cada una de las filas que participa hoy aquí lleva su banda de música. La música está presente en todos nuestros actos de nuestras fiestas, como elemento imprescindible. En esta celebración no pudo faltar el apoyo del Ayuntamiento de Alicante de manos de su concejal de fiestas, José Ramón González, que desfiló como uno más entre los festeros. Para mí es un orgullo estar siempre en todas aquellas fiestas de la ciudad de Alicante. Creo que es importante el que apoyemos esta fiesta, que es una de las fiestas también más importantes de la ciudad. No olvidemos que aparte de la soguera y Semana Santa, tenemos las fiestas de moros y cristianos a lo largo de diferentes barrios de la ciudad, en este caso San Blas. Los moros y cristianos de San Blas, que en 2018 cumplieron 75 años de historia, siguen adelante con más fuerza y apoyo que nunca, asentándose como una de las fiestas más queridas de la ciudad y también más representativas.